Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Sin Censura con la Freita. Ya es viernes, dicen por ahí el bus, pero sabe que vamos a agarrar un aguacero antes de llegar, pero aquí andamos con todo. El día de hoy tengo el honor de tener a Juan Sánchez, la voz romántica, aquí con nosotros. Gracias, señor, buenas tardes, muchas gracias por su invitación, que es un día, todo el día, muchas gracias. Ahorita le han encantado los días. Un besito, un besito, y esperemos que te viene ahí en casita, pero vamos a un corte y regresamos. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Hola amigos, yo soy Rose Sosa, y los invito a sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche, en mi programa, su programa, La Habitación Roja, aquí con Rose Sosa en Radio Mix Valle de Chalco. No olviden sintonizarnos, 32.1. Si eres músico, cantante, artista, o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle, tenemos un espacio para ti. Hola, hola, soy Sumay R.D., y les invito a que sigan sintonizando mi música y demás, solo aquí, por Radio Mix Valle. Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, Tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle, 32.1. Te invitamos a nuestro tercer aniversario aquí, en tu casa, Radio Mix Valle de Chalco. Estás invitado, tenemos las puertas abiertas para todos los que gusten venir, el próximo 20 de julio, jueves, a partir de las 4 p.m. de la tarde. Hola, hola, ¿qué tal familia, mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Renic y quiero invitarnos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar la mejor música y, por supuesto, pueden escuchar también mis temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes. Que viva México y muchas, muchas bendiciones. La mejor música de la zona oriente suena solo aquí, en Radio Mix Valle. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos. Solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Hoy ya regresamos aquí a su programa Sin Censura con la Fresa. Ya está con nosotros Juan Sánchez, La Voz Romántica. En unos momentos vamos a estar viendo por qué le dicen La Voz Romántica. ¿De dónde sale este nombre? ¿Quién te lo pone? Lo que pasa es que cuando yo me inicié en esto, era pura música romántica. Yo, Nex Solitarios, Ángeles Negros, o sea, todo lo que era lo romántico. Pero llegando a una fiesta, me pidieron de todo. Me pidieron de todo y me dijo, vamos a dar algo. Entonces, de ahí se quedó La Voz Romántica. De hecho, tuve Juan Sánchez, el aventurero. Pero pues había muchos aventureros y yo no más puedo hacer yo. Y una persona que me dijo, La Voz Romántica, es que de La Voz Romántica, ya se me cree. Pero hay al público que nos escucha, si puede cambiar otra vez el nombre, otro, adelante. Está abierto a opciones. Sí, sí, sí. Mira, ya tenemos a Maomar. Te dice, hola, hola, llovió porque sí te bañaste, madrina. Un abrazo a la mejor conductora de Radio Vix. Vaya, muchas gracias, hijado. ¡Grosero! ¿Ayer no me bañé? Hasta yo te iba abrazando, no te hagas, Sánchez. Pero bueno, este, bueno, la gente te quiere ver, ya te quiere escuchar. ¿Con cuándo nos vamos? Nos vamos con un temita de según Juan Gabriel. Ok. Espero que sea de su agrado. No, se me olvido otra vez. Qué, qué, ralón. No, lo grande es tema del señor. Pues vámonos. Él es Juan Sánchez, La Voz Romántica, aquí en Radio Vix. Bye. Probablemente ya. De mí te has olvidado, y mientras tanto yo, te seguiré esperando. No me he querido ir, para ver que algún día, que tú quieras volver, me encuentres todavía. No me he querido ir, para ver que algún día, que tú quieras volver, me encuentres todavía. Nada extraño, viste todo ayer y nunca más dejarlo, probablemente estoy, y de esto demasiado, se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Y es solo Dios. Nada extraño, viste todo ayer y nunca más dejarlo, probablemente estoy, y de esto demasiado, se me olvidaba que sabíamos terminar, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. ¡Gracias! 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 Estamos agarrando así como que ya se siente el viernesito, que vemos ahí como que a unos nos llega, a otros no, pero... Oye, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, ¿cómo empezaste? ¿Quién te descubrió? ¿Y cómo sabías que tenías ese talento? Pues, yo antes estaba en un grupo, ya muy joven, a la edad de 15 años, y en el 91, pues yo me salí del grupo y me vine para Iztapalapa. Entonces, había un señor que cantaba con pistas, y me gustaba como cantaba, pero yo se me quedó la animación para grupos, para, o sea, sí, diferentes elementos de música. Un día me dijo, Juanito, este, no seas malito, lleva mi evento para que vayas, este, estar hablando y conduciendo mi programa. Le digo, sí, ¿cómo no? Pero, yo no sabía, y me dice enfrente de la gente, oye, ¿me puedes, este, ah, les voy a presentar a un amigo que también canta? Le dije, uch, le digo, no, no. Entonces, yo me dedicaba a pura balada, y canté una balada de los Yonex, por cierto, que le gustó, de los Bukis, que le gustó a una señora. Y me dice, ¿cuánto cobra por cantar? Le digo, no, es que yo no sé cantar, yo no sé cobrar, yo no me dedico a esto, no, es que me gusta como canta. Dos meses después fue un sub-evento de esa señora, así como que rápido, dos meses después me puse las pilas, fui y le hice la prueba, dice, me gusta, va. Yo no sabía cobrar, cuando termino mi evento de cinco horas, me da mil quinientos pesos, cinco horitas, dije, ups, de aquí soy, me puse ensaye, 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 hasta ahorita, aquí estamos dando lata. Y ya no cobra mil quinientos, para que no se emocionen, que digan, ay, bueno, mil quinientos por cinco horas, ahorita le llamamos, no, 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 así que ya no se emocionen, vámonos con otra canción. Claro que sí, nos vamos con otro temita, nos vamos con algo del señor, este, bueno, del señor Diego, Diego Verdarié. Wow. Este tema se llama El Pasadisco, y un saludo para mi amiga Eli Chávez. Que ya está conectada, mira, que está conectada, y hermanito Juan, saludos y besos para Marco Peña, también, que ya está ahí, Mahoma dice, y los cincuenta mil, espera, todavía no me los dan, deja que me los den ahorita, acabando el programa. Y también un saludo para Rosita Ruiz, allá en Constituyentes. Saludos a toda la gente bonita que nos está bien. Vamos con este tema y esto se llama. Ahí vamos, él es Juan Sánchez, La Borromántica, aquí en Radio Mix Valle 32.1, la radio de Valle de Chávez. Saludos a toda la gente bonita que nos está bien. Saludos a toda la gente bonita que nos está bien. Saludos a toda la gente bonita que nos está bien. ¿Por qué llorar el amor es así como bien se marcha? ¿Por qué llorar el amor es así como bien se marcha? ¿Por qué llorar el amor es así como bien se marcha en mi vida? Ella seguía apoyada y envuelta en su pena Pero al volver se dejó un culo y la reconoció Y me acercándome lento por entre la gente Y que sus ojos hablaban de la soledad Y con un pura alegría me acordó conmigo Quisiera chicarle a mi mujer de aquella canción No le puse para que llorara una mía ¿Por qué llorar el amor es así como bien se marcha? ¿Por qué llorar el amor es así como bien se marcha? ¿Por qué llorar el amor es así como bien se marcha? ¿Por qué llorar el amor es así como bien se marcha? ¿Por qué llorar el amor es así como bien se marcha? ¿Por qué llorar el amor es así como bien se marcha? ¿Por qué llorar el amor es así como bien se marcha? No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Juanito, si te queremos contratar, dónde te podemos localizar, redes sociales, algún número de teléfono Híjole, ahí va a estar el problema No me acuerdo de mi número No se acuerda de su número Pero le podemos dar un número también, contratación con Eli Chávez Su número no sé si lo tengan Ah, pero ahorita buscamos el número de Eli Chávez Este, porque yo no, no me acuerdo del mío A ver, vamos a buscar Eli, Elizabeth Chávez Así que si quieren contratar a Juanito Pues a ver, anótenle, es el 55-8277-5834 Otra vez, 55-8277-5834 Ahí van a poder contactar a Juanito ¿Ya es tu representante en Eli? Pues casi, casi No, un saludo para mi hermanita que estuvo malita Un saludo, caralita, cuídate mucho, vale Le mando un beso, cuídate mucho, pequeña no sabíamos Pero, pero pues aquí andamos con todo Dice Fresita, le estás haciendo coro a Juanito No, porque la gente se espanta y no me va a decir Oye, ya me voy La vieja no canta ni nada, nada Dice Teo Luis, un norteño baladista, qué bueno Rosa Ruiz, saludos, Juanito, felicidades Muchas gracias, Rosita, sabes que también te aprecio mucho Que eres algo especial también en mi vida Tú lo sabes muy bien, vale Cuídate mucho, bendiciones Y ayúdanos a compartir este programa Para que pues llegue a más lugares Y más gente lo vea Que ya lo vieron mis amigos, mis contactos, los vecinos Bueno, todo el mundo puede ver a Juanito el día de hoy Si ustedes nos ayudan a compartir Juanito, por ahí dicen que cantas muy bonito Muchas gracias Y a toda la gente que nos está viendo Ahí dejen sus peticiones Si Juanito no la trae, igual se las canta aficia por otra Y si la trae, pues ahí está Ustedes pueden decir, a ver si trae esta canción, Juanito Y nosotros queremos que la cante ¿Cuál nos vamos, Juanito? Porque nosotros venimos a cantar Bueno, qué les parece Nos vamos con un temita que se llama Paloma Negra Wow O Renunciación, la que quieran O sea, escojan, escojan Ahorita tenemos tiempo para Nos estamos siguiendo con todo Con las canciones Porque empezamos un poquito tarde Ya saben, problemas de que estamos al aire La lluvia y todo Aquí es un relajito Llegamos un poquito retrasados Y retrasado mental también Ah, no es cierto, de hecho no Pero este, pues ahí vamos Vamos con Paloma Negra En lo que vienen las peticiones Por ahí, claro que sí Míralo Sonrisa coqueta Falsa Utilizando todo su encanto Un poquito más Sin maldecirte Sin maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde 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 Me aseguran Mis amigos Que él te va Hay momentos En que quisiera Me borrajarme Y arrancarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cari Con la aurora Te vuelve a buscar Te vuelve a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma Negra Paloma Negra Donde 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 Andarás Ya no puedes Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas ¡Bravo! Eres Juanito aquí, la voz romántica. Oye, Juanito, ¿qué es lo que más te cuesta trabajo de esta profesión? Pues, no, ahora sí que yo... Que me cueste trabajo Pues, que nos contraten No, gracias a Dios Gracias a Dios tenemos este... Tenemos trabajo, gracias a Dios, ahorita estamos trabajando Viernes, sábado, domingo, lunes y martes, bendito Dios Estamos en un lugar ya de planta Los únicos días que descansan Pues es miércoles y jueves Que son los que... De todos modos no los descanso Porque me pongo a ensayar Me pongo a ensayar Entonces, pues no, no hay descanso Aquí en este... En este trabajo se puede decir Porque es un trabajo para mí No, no hay descanso ¿Y qué es lo que más amas de esta profesión? La música La música La música, la música, la música ¿Qué significan tus fans? Tu gente que te sigue, que te está apoyando No, pues es un aliciente para seguir adelante en esto Yo a veces he pensado ya dejar la música Pero hay amigos que luego me dicen Juanito, pero pues sí, tienes material para mucho rato Entonces, eso es lo que a mí me da ese aliciente Para seguir adelante Yo no me creo un buen cantante Porque yo no lo soy Simplemente soy un intérprete de la música Que me gusta hacer lo que hago Pero gracias a esto yo tengo para vivir Gracias a esto ¿Y alguna vez has pensado hacer algo propio? ¿Un disco o algo? ¿O eres de los que disfrutan nada más su trabajo? ¿A ir a cantar a lugares y eso? Pues de hecho tengo un disco Que es tributo a Javier Solís Que por cierto le mandamos un saludo a Sombra Blanca Su sobrino del señor Javier Solís A Javier este A su hijo también Javier Levario Le mando un saludo también Que por ahí están en las tertulias trabajando Grandes amigos Y bueno, mucha gente que conocemos del medio también Gracias a Dios A quien admiras de como cantante A Juanito Sánchez A Juanito Sánchez ¿Y como persona? Pues es que son tantos Yo soy perviente admirador Y de verdad De Javier Solís Soy javierista de corazón Vuelvo a repetir Grabé un disco tributo a Javier Solís Con todos sus temas bonitos Que ese disco se lo regalé a mi madre En paz descanse Porque ella conoció muy bien a Javier Solís El señor trataba de enamorarla No se dejó Yo creo que se le antojó Porque me gustan las canciones Y si eres romántico O nada más es la voz romántica Porque a veces nosotros decimos Soy la voz romántica Y de romántico no tenemos nada A ver tu cuenta Sí, no, sí Yo soy romántico de corazón Pero aquí hay que echar de todo Aquí hay que cantar de todo Lo mismo les canto de Leo Dan Javier Solís Los buquis Leonardo Fabio O sea, toda esa música romántica De antaño Yo la interpreto Ahora sí que las más sonadas Pero pues ahorita Es todo Es de todo Un poquito de todo Para que la gente también no se aburra Cumbias Norteños O sea, que te pones a bailar a la gente Ah, sí, no, no, no Música de tierra caliente O sea, no, no, no ¿Y qué te dijo tu familia Cuando dijiste Yo quiero ser músico? No, yo le dije Y eso yo le dije a mi mamá Es que ya soy cantante mamá ¿Cómo vas a ser cantante? Yo sí Y aquí ando Sí Y mira, dice Aquí estoy con todo Por ahí dice Liz Chávez Dice bravo Por ahí dice Gracias Que está agradeciendo Está pidiendo que lo compartan Mi amiga Liz Dice por ahí que cantes Renunciación Teo Luis dice Si lo eres Juan Solo no te leves mucho Un saludo para mi amigo Teo Que también interpreta Bien bonito De veras Un día lo vamos a invitar a Teo 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 Cantas muy bonito Yo te lo he dicho Cantas muy bonito Interpretas muy bonito Las canciones de Rigo Tobar Eres un orgullo Esa voz maravillosa que tienes Entonces Disfrútalo Ya sabes que te aprecio mucho amigo ¿Vale? Es que aquí ya saben que ustedes están Abiertas las puertas para toda la gente Que quiera venir Ahí Eli Hace rato me estaba pasando Los contactos Y todos son bienvenidos aquí Ustedes nada más Ya sea que manden un mensaje ahí a la página O pues por aquí con Juanito Con Eli Echen un mensajito Y ya con mucho gusto los agendamos Dice Rosa Ruiz Lo eres Juanito Gran cantante Me encanta Te quiero mucho Abrazos y bendiciones Yo también la quiero mucho Ella sabe que Que somos una Rosa Ruiz Dice Juanito Mi canción favorita Ya Si Teo Luis dice Dame fecha Ahorita Me pongo en contacto con ustedes Terminando el programa Y con mucho gusto Dice Liz Chávez Juanito Ante todo la humildad No Y siempre saben que yo no pierdo el piso Y aquí estoy Rosa Ruiz Dice Si Teo Cantas lindo amigo Todos apoyando a Juanito No y a Teo Que lo conocemos de Yo mucho tiempo Si Un abrazo Teo Pues aquí te esperamos Ya nos ponemos contigo en contacto Terminando el programa Y claro Te agendamos con mucho gusto ¿Con cuándo nos vamos Juanito? Pues por ahí están pidiendo renunciación Renunciación para él Sinceramente vamos a interpretar un tema También para Rosa Ruiz Que es un tema que le gusta mucho Y si se lo vamos a dedicar Claro que si Ustedes pidan Juanito viene con placer Ustedes pidan Pónganse a bailar Un saludo Muchos likes aquí Para favor Un saludo para mi novia Un saludo para su novia Ahorita te va a platicar No se canse Muy bien No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma pues Por culpa del querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Es el sororio de ti Si me encuentras en tu ternura en mi alma Si solo queda Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duele el corazón De tu presencia ¡Suscríbete! ¡Ah, ¿verdad? Entonces ahí va a estar grabado Ahí se sigue grabando para que yo sea el testigo de que sí es cierto, Juanito Oye, Juanito, ¿qué tan romántico eres? A ver, ¿cómo conquistaste a tu novia? A lo mejor pueda... Ahí voy a anotar ahí para ver a quién va a conquistar Pues con música Con música, ella lo sabe Con música, ella también lo sabe ¡Ah, sí, dijo! ¡Ah, no, pues así se andan conquistando a cualquiera! Mira, dice por aquí Dice Rosa Ruiz ¡Ay, ay, ay, dolor! Linda melodía Teo Luis dice ¡Eso! Rosita Ruiz dice ¡Échale, Juanito! Liz Chávez dice Alejandra, ¿dónde estás? ¿A dónde estás, Alejandra? Ahí está Alejandra detrás de cámara Ya se nos puso bien roja Le dio calor No, 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 no Por ahí dice Teo Luis Una de Rigo Tobar Claro que sí Hay muchas peticiones ¿Cuál le dedicarías a la novia el día de hoy? Ya que andamos aquí romanticones Pues... Este tema se llama Señora Bonita ¡Ay, qué bonito! Aprendan Toda la gente Todos los hombres que están viendo Que así se conquista una mujer Vamos con este tema Se llama Señora Bonita En especial para la novia de Juanito Ahora sí va a cenar Pancho ¡No! ¡Ya, ya, ya! Señora Bonita Señora Bonita Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces, que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos lo ofrecen, el distrito instante, de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire que ironía, yo amándola tanto, y usted tiene dueño. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos lo ofrecen. Mis brazos lo ofrecen, el distrito instante, de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire que ironía, yo amándola tanto, y usted tiene dueño. Y usted tiene dueño. Porque no me vaya a contener ahorita. No, no es cierto. Qué bonito es lo bonito Juanito, cómo se debe conquistar una mujer a la antigüita o cómo? Pues solito, yo digo que las cosas solitas fluyen, depende de cómo vea la persona, vaya, la persona que tal vez queremos enamorar, con música, bueno yo soy a la antigüita, yo no sé hablar, yo no sé decir cosas bonitas, pero la sé cantar, entonces yo cuando, o sea, vaya, para declararme o para hacerlo, híjole, me voy a balconear yo solo, pero con música, con música, sí, con música, es que a nosotras las mujeres sabemos a las que nos gusta que nos conquistan con música, a lo mejor una cartita, un mensaje, unos chocolates, una flor, Ah, no, ya no me van a decir interesada, pero no estoy diciendo que lleguen así, no, una rosa, algo, ¿sí o no, Juanito? Sí O como la canción de Mátalas, dice despiértalas con unas cachetas, ah, no, 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 verdad, ah, me equivoqué yo Quiero un cero, Juanito, no, hombre, bueno, hay gente que a lo mejor si le gusta que le den sus cachetas, pero bueno, pero ya les diría dónde, pero no, 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 dice una de Rigo Tobar, dice Teos, Fer Choniche, saludos para Cuchillo, que nos está viendo, dice, saludos mi fresita, a ti ya tu invitado, gracias Cuchillo, sabes que te quiero mucho, dice Liz Chávez, Juanito, dedícame una, ya que la, ¿qué? Ya que la tienes cerquita, ¡ah! yo pensé que decía, ya que la tienes chiquita, dije, ¿qué? pero aquí están mis lentes, perdón, perdón, dije, no, Alejandra dice que no, pero bueno, ya que la tienes cerquita, dice por ahí, dedícame una, ¿a quién? dice, a ti, guau, guau, a su novia, a ver, dice, dedícale una a la compañera de tus días Ahorita le vamos a dedicar un temita a nuestro gran amigo Teo, que nos está también pidiendo desde hace ratito Liz Chávez, dice, bravo amigo, cántales así de bonito, Fercho, dice, ¿qué temazo, vientos, don Juanito? Muchas gracias Rosa Ruiz, dice, bravo, excelente Juanito, gracias Muchas gracias Fercho, dice, una de Pedro Infante, pasaste a mi lado con gran indiferencia Liz Chávez, dice, Ale, ha de sentir que se le caen los chones Yo ahorita creo que se los vamos a recoger ahorita, terminando el programa, pero yo le dije que de que le toca, le toca No, digo, otra canción ahorita, una dedicación, pero Este tema se lo vamos a dedicar a Teo, con mucho respeto a mi amigo y que le echa muchas ganas Él sabe Ahora que siento que ya estoy cansado, ya me estoy muriendo, ya estoy preocupado Oye, abogado, quiero que no escuches, estoy acabado, es de tanto amor Quiero que entiendas a la vez, comprendas, este es de bancaherencia que voy a dejar Deís Claro, no no es para que no exista, ninguna razón, ninguna conclusión Asunción Asunción Quiero que entiendas y a la vez comprensas y escriban herencias que voy a dejar Claro no no es para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda toda mi alegría Un millón de abrazos para mi concepción La que reza toda toda mi tristeza A la que le pide todas mis caricias Y a la escuela para ganar por infiel Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejar las otras contentas Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejar las otras sonriendo Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejar las otras gozando Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejar las otras contentas Y en mi testamento te lo formulé Y vas a dejar las otras gozando Y voy a dejar las otras gozando Y voy a dejar las otras gozando Por ahí tenemos un temita también Que nos están pidiendo Que es de Pedro Infante Ajá ¿Cómo se llama? Para Cuchillo Que por aquí nos dijo Cuchillo, Cuchillo Nos dijo una de Pedro Infante ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Cuchillo Si nos estás viendo ¿Cuál habías pedido? Ya está Se me fueron los comentarios A ver Ah, la de pasaste a mi lado Con gran indiferencia Nada más así dice No sé cómo se llama Pero él poste ese pedacito 100 años Dice Liz Chavez Te manda saludos Yanetita y Romina 100 años Claro que sí Vamos a conversarle con el tema Sigan pidiendo sus temas Saludos para Yanet Saludos para Yanet Y Romina Y Romina Ay, esa niña bonita Simpática Doña Florinda Ja, ja, ja Ya les platicaré La historia de este Romina Saludos para Teleza También Vamos con el tema De 100 años Para Para nuestro amigo Cuchillo Que ya viene en camino Que esperemos que será Se tarda un poquito Para seguir No, en cierto cuchillo Sabes que te quedamos Pasaste a Milán Por gran diferencia Tus ojos ni siquiera Volvieron a mí Me vi sin que me viera Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele Hasta la tristeza Sabes que me olvidaste Pensas que mi desprecio Merezca yo venir Y sin embargo Y sin embargo Sigue Oh, mira Que silencio Y sin lo suena Si el amor Dios No, nooo No, no No, no El amor Amado, tu gran indiferencia, tus ojos ni siquiera confiaron hacia mí. Te vi, sínteme bien, te hablé de tu piel, y toda mi amado se ahogó dentro de mí. Me duele tanta larga, sabes que me olvidaste, pensas que mi desprecio merezca yo de ti. Te vi, sínteme bien, te hablé de tu piel, y toda mi amado se ahogó dentro de mí. Y ya está complacido, toda la gente bonita, dice Rosa Ruiz, felicidades a ti y a tu novia, Juanita, que su amor perdure. Por mucho tiempo, claro que sí, gracias. Dice Liz Chávez, dice Romina, está muy pendiente de la pantalla, Juanito. Un saludito para Romina, seis añitos, no seis añitos, ahora yo, seis meses. Ay, qué bonita, una bebé. ¿Pero cuántos meses tiene? ¿Seis meses, ah? No, una bebé bien, bien, bien simpática. Ay, qué bonito es, nada más de escuchar a un bebé se antoja. No digo, se antoja echarse un café, porque más vale, no es cierto. Dice Liz Chávez, dice, bravo, bravo, por aquí te tenemos, dice, muy bien. Y qué bonito que está toda la gente disfrutando a Juanito, así tanto como yo, porque de estos artistas pocos me llegan. Entonces, hay que aprovecharlo, de verdad, la gente los vuelve a pedir. Ya vino Elizabeth y la gente vuelve, invita a Elizabeth, invita a Elizabeth, claro. Se quedaron picados. Sí, sí, pues ya, ya dijeron que van a hacer otro, otro evento, otro programa con ella. Qué bonito. Próximamente vamos a hacer. No, de verdad. ¿Qué les parece si nos vamos con otro tema que se llama La Cigarra? Vámonos, Juanito. Algo del señor Miguel Ángeles Mejía, y esperemos que también les guste. Vámonos, él es Juanito, La Voz Romántica, aquí en Radio Miss Valle. Nuevo Vau fomenta tu fragancia fresca e intensa como una tatuada fiel. El rolo número uno de mí. Vamos con todos. Son temas que no están. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de tu fan 1 y sabes que eres un sorpresa hoy te quiero mucho madrina es mi madrina por eso me ve con tantos ojitos de amor dice lee chávez crucifijo pastor teo luis dice eso miguel a veces me guía y chávez dice la cantas hermoso con todo dice rosa ruiz falso amor juan para una persona especial ya están las peticiones y pues como yo dije hace ocho días pues si el siguiente locutor no llega nosotros nos vamos con el día de media excepto que juanito diga yo ya está aquí ya me voy como es juanito con el tema de los buquis falso amor claro que sí rosa ruiz que no la pide con mucho respeto con mucho cariño ahí va hasta constituyentes de parte de juanito sánchez labor romántica para rosita ruiz sí Ahorita. No he notado tantas veces en ti, es por eso que me fue. El cariño que me da, era falso con tu alma. Yo tan solo te pedí un poquito de pecado, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tu querrás, tu cariño no hallarás, pues tu vida ya será, falso a mi la dama. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El cariño que me da, era falso como tu alma. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Pero algún día tu querrás, tu cariño no hallarás, pues tu vida ya será, falso amor y nada más. Juanito, mientras la gente lo deja de aplaudir, nosotros vamos a seguir aquí con Juanito. ¿Ves? Eli, a Juanito ya se le hizo que nos llegue. Es que está un aguacero, aunque por eso se nos pasman las pistas por la lluvia, el internet y todo. Pero aquí andamos echándole con todo. Dice este, por aquí dice Rosa Ruiz, gracias Juan por la complacencia. Luis Chávez dice, ay amor. Ay, andan con todo, andan ahora bien, ahora sí andan romanticones, toda la gente bonita que nos está viendo. Y si ustedes tienen alguna petición, alguna canción, algo que quieran que Juanito les complazca, pues como aquí está de lluvia, calorcito, el romanticismo. Abunda por aquí el amor y el amor anda por aquí, a todo lo que da. Deberían de ver la cara de la enamorada allá atrás de cámaras. Espero algún día volverme a ver así, chicos. Pero ahorita andamos así con el escudo protector. Pero algún día, algún día, ¿por qué no? Y gracias a toda la gente que está conectada, que está compartiendo, que se queda con nosotros, que nos acompaña todos los viernes a las 5 de la tarde. Bueno, con este nuevo horario, regresando aquí a Radio Mix Valle en nuestra casita. Gracias a toda la gente que estuvo ayer también con nosotros en el aniversario de la radio. Y bueno, estuvo genial. Se la amanecieron. Qué bueno que disfrutaron, que bailaron. Por ahí, me deben un baile. Me deben un baile productor. Y gracias al productor, que de verdad, ya son 3 años. Felicidades a Ale Ortiz, que está detrás de cámaras. Siempre a su equipo de trabajo, cada uno de mis compañeros. Que sin ellos esto no fuera posible. Y gracias también al trabajo de Ale, que aquí está dando con todo y lo que le falta, ¿verdad Ale? Pues vámonos, Juanito. A ver si nos van con otro temita, por ahí algo del Grupo Indio también. Y esto se llama... Dame un beso... Grupo Modelo quiere darnos un verano sin pedos. Por eso los precios frescos de nuestras cervezas bajaron... Le andan pidiendo el y la de la chona, todo el mundo quiere bailar. Este es el día más triste de mi vida. Te sienté aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos no volvernos a ver. Por mis obligaciones... Y el tenernos que esconder... Nos vimos aquí... Diariamente... Y ahora es nuestro último día juntos... Déjame abrazarte una vez más... Y cuando te marches... No voltees... Quiero recordarte así... Solo así... Con un beso... Y un adiós... Nuestro amor no puede ser... Y por mi culpa acabará... No me acuses por favor... Esto es algo que odio hacer... No te dejaré de amar... Y un beso... Y un beso... Y un beso... Y un beso... Y dime adiós... Con todo el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe, no volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como te extrañe en mi mar No te quiero, me lloré Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe Aunque te extrañe, no volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Aunque te extrañe, no volveré Aunque te extrañe, no volveré Porque ayer me la cantó Jaciel Miren Ay no, perdón Es que algo se mataron Saludos a Marcos Pena Mi amor, precioso Besos y abrazos Rosa Ruiz Pone una carita triste Mimoso Mimosin Dice Saludos a la cabina Y al invitado Felicidades compañera Por ese primer lugar Gracias compañero Pues Mimoso Mimosin Quedó en segundo lugar Amigo Yo creo que lo que nos ayuda mucho Es la sencillez La humildad Lo buena onda que somos ¿Verdad? Aunque luego ya Nos pasamos de buena gente Ya ni nos pelan en el grupo de Whatsapp Porque de verdad Le echamos con todo Compañero Pero de verdad Felicidades Mimoso Mimosin Y creo que Pues eso era parte del show ¿No? De la gente que estuviera apoyándonos Del primer lugar Y segundo lugar Pero para mí Todos somos iguales Todos le echamos ganas Y todos estamos haciendo Nuestro mejor esfuerzo Por estar aquí Dándolo con todo Dice Liz Chávez Muy bella canción A veces es mejor decir adiós Y Rosa Ruiz Pon una carita así como Bueno Pues que le hacemos No tiene por qué Poner su carita triste Porque es una canción Que Pues es muy bonita Es uno de los temas Románticos Que más me piden también Y este Pues no es para hacer Triste a la gente Es para que Disfrute la música Romántica Como la que vamos a interpretar Ahorita de la chona Y Rosita Ruiz Sabe mucho Que la quiero mucho Sabe Sabe como la quiero Y la aprecio mucho Y vámonos con la chona Juanito Es una gran amiga Gran amiga Queremos bailar Vámonos con la chona Y vámonos con el tema Algo de los tucanes de Tijuana Y esto se llama Y dice más o menos Para Su hija de Liz Para 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 Ya Se me olvidó Y es percante Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo De Chona Todos la conocen Con el apodo De Chona Su marido Dice Ya no sé Qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra Una botella Diario va a los bailes Y se compra Una botella Se avanza la banda Con la primera canción Y la chona Luego Luego Busca Bailador Y la chona Luego Luego Busca Bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo Bravo Chona Nadie Puede igualar Bravo Bravo Chona Nadie Puede igualar Y la chona Se mace Y la gente Le grita Lo mejor que la chona Para la quebradita Y la chona Se mueve Ahora No es que le toque Se baila de todo Nunca tiene su trote Uy 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 Báile Báile Por allá Dicha vez Mi familia Llego Oye Por favor Pico Eso Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo De chona Todos la conocen Con el apodo De chona Su marido Dice Ya no se que hace Con ella Que ario va a los bailes Y se compra Una botella Que ario va a los bailes Y se compra Una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego Luego Busca Bailador Y la chona Luego 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 Busca Bailador La gente Se la mira Y le empieza A gritar Bravo Bravo Chona Nadie Te puede Igualar Bravo Bravo Chona Nadie Te puede Igualar Y la chona Se mueve La gente Le grita Mejor que la chona Para la chenalita Y la chona Se mueve Haremos Que le toque Ella baila De todo Nunca tiene su trote Uy Eso Pabó 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 Acaba Acá va La cálala Eso La chona La chona Romántica Y la chenalita Y la chenalita Y la chenalita Se va Y la chona Se mueve Y la chenalita Lo mejor que la chona Para la chenalita Y la chenalita Y la chenalita Se mueve Haremos Que le toques Ella baila De todo Nunca tiene su trote Así nos puso el a Juanito Para agarrar calor Con el frío Que está haciendo Luego nos venimos No Parecía que era primavera Cuando hace calor Ahí traigo Como mola Cargando mi chamarra Llora Vámonos con todos Y así De puro frío Por ahí dice Luis Chávez Dice Felicidades Fresita Eres única No cambies nunca Te lo prometo Madrera Ya sabes Que te quiero Te adoro Y mira Tú eres un gran ejemplo Para seguir Sencillez Carismática Talentosa Buena gente Bueno Dice Las canciones Nos ayudan a decir Lo que no nos atrevemos Por algo Existen hermano Dice Luis Chávez Y saludos a Jaciel Ken Que aquí está conectado Con nosotros Compañero Saludos Un saludo a Jaciel A Eli Sánchez A nuestro gran amigo Miguel También Saludos Grandes intérpretes También de la música Esperemos que un día También vengan por acá Ustedes saben que aquí Todos son bienvenidos Aquí Vámonos con los dos temas Últimos Y pues ya nos despedimos Porque ya nos pasamos de la hora Pero pues aquí No hay problema No ha llegado a nadie Sigue lloviendo Un tema al azar Que por ahí nos digan O nos vamos Como de Javier Solís Vámonos con el de Javier Solís Dice Aarón Trujillo Saludos Saludos mi vida Sabes que te quiero Olvídame por Dios Olvídame por Dios Ya no quiero ser la sombra De tu vida Vámonos con el de Javier Solís Vámonos con el de Javier Solís Olvídame por Dios Yo te pido Que me beses Y que me olvides Que me olvides Para siempre Sin rencor Mis amores Olvídame por Dios Mis amores Olvídame por Dios Olvídame por Dios Tú las gracias Me parás Olvídame por Dios 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 aprende, ah no es cierto te mando un beso a Aron Trujillo que estás conectado también, también se apienta sus buenas serenatas, su karaoke ahí cuando quiera la presa, porque cuando no, ni se acuerda de ella, verdad Aroncito chulo, pero esperemos algún día tenerte por acá de este lado también que nos vengas a deleitar con tu talento, pues recuerde que estamos a un tema de irnos señoras y señores, de verdad Juanito, el día de hoy dio todo por toda la gente bonita que nos estuvo viendo, por todo su público por todos sus amigos, por toda su familia por la novia que está detrás de cámaras que se siente Juanito que se siente, muy bonito que nos estén viendo pues vamonos Juanito, con cual nos vamos pues no se siquiera una de los yones, los solitarios, ángeles negros pidan, pidan ya para retirar debut y despedida si la novia lo pide vamos a complacerla no Juanito, claro con un temita por ahí, claro que sí nos estamos buscando por acá, recuerda que son temas que nos están pidiendo son complacencias entonces no los trae descargado pero ahorita todo sea como youtube y todas las redes sociales que nos sirven de mucho, de verdad gracias dice solitaria, me imagino que quiso decir rosa ruiz pero dice solitario ah bueno solitaria me imagino que iba a decir de los solitarios de los solitarios para rosa ruiz también bueno pues esperamos volver a traer a Juanito porque de verdad la gente estuvo también dando todo el corazón pidiendo sus complacencias esperamos algún día traernos el dueto de Liz y Juanito entonces para que toda la gente esté pendiente bueno vamos con un temita de los ángeles negros y este tema con este tema me despido muchas gracias síganos a través de facebook como Juanito Sánchez la voz romántica o Juan Sánchez la voz romántica y vamos a todas partes precios accesibles a su bolsillo nos vamos con una comida una cena ya llame ya hasta el final de la canción como si nada piensa que a tu lado soy un control que puede malinterpretar ciertas miradas soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa soy como lo fui siempre en tu vida una noche de amor y de pedida voy a contar la historia de un cantante entre el público vio lo que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción su larga espera debo aclarar que no es la vida mía que cualquier coincidencia es pura fantasía ya me olvidé de ese cariño falso y me viene a pagar con un aplauso quédate sentada donde estás que soy el eco nada más de tu conciencia soy como un contrato que se archiva una noche de debut y despedida soy como un contrato que se archiva una noche de debut y despedida y despedida y despedida pero también empezamos un poquito más tarde yo le quiero dar las gracias a Juan Sánchez por haber estado aquí con nosotros Juanito espero que no sea la última vez que nos visita que no sea nuestro debut y despedida por favor que vengas muchas muchas veces aquí gracias a toda la gente que estuvo ahí mandando sus comentarios sus mensajes sus compartidas Juanito algo que le quieras decir a tu público hermoso pues muchas gracias de verdad muchas gracias por haber participado en estar pidiendo sus temas a toda la gente que estuvo conectada a través de Facebook de verdad muchas gracias yo soy el agradecido porque ahora sí que la gente es la que nos apoya y por la cual siempre los que interpretamos temas musicales estamos donde estamos muchas gracias de verdad y bueno pues vuelvo a reiterar búsquenme en Facebook como Juan Sánchez la borromántica o Juanito Sánchez la borromántica mañana estaremos trabajando voy a dar un golazo échatelo Juanito mañana voy a estar aquí en caldos de gallina el hay aquí en la entrada de Iztapaluca se me olvida el nombre ajá este ahí vamos a estar trabajando el día de mañana gracias a Dios a partir de las 10 de la mañana de las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde ahí vamos a estar a toda la gente que guste acompañar a Juanito mira sirve que se echan un caldito de gallina y a disfrutar la voz de Juanito el calentano el calentano un poquito adelante de la paz dicen por ahí antes de llegar al metro antes de llegar al metro la paz entonces ahí está la gente sirve de que van a desayunar rico y pues disfrutan más de Juanito con la misma temática de canciones las que quieran pedir las que gusten pedir y ahí está música romántica de todo lo que quieran tierra caliente vuelvo a retirar tierra caliente cumbia norteño banda mariachi lo que guste estamos para ser ahí está y por ahí dice Rosa Ruiz gracias a todos ustedes bye bendiciones Liz Chávez dice bravo gracias por esta tarde tan romántica chicos pues estuvo delicioso se disfrutó esta tarde fría con lluvia pero miren con el calor de Juanito dio el corazón aquí por toda su gente gracias a toda la gente que lo estuvo acompañando de verdad dice que por el metro San Juan dicen metro San Juan dice Liz pero no sé de qué estaba diciendo ese es este caldos de gallina el paso donde nos estamos presentando viernes sábado domingo lunes y martes pero el día de mañana vamos a estar allí en caldos caldos de gallina ya se nos olvidó otra vez el paso no que era bueno ya lo dijo hace ratito es antes de llegar el metro ay se me dio el nombre entonces llegar al metro La Paz lo van a estar ahí checando a ver si Liz o Elizabeth nos pasa los datos al ratito para todo su público que guste estar ahí con él que nos diga dónde se va a presentar mañana caldos de gallina calentano el calentano así con este frío que haces mira no se nos debería de olvidar yo le quiero dar las gracias a cada una de la gente que estuvo conectada y al productor que sin esto no sería posible a Juanito a toda la gente a su público a su novia a todo el mundo que está viéndonos el día de hoy nos vemos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde si Dios lo quiere nos mandamos un beso esto fue Sin Censura con la Fresa aquí en Radio Mix Valle 32.1 la radio de Valle de Chalco bye bye gracias gracias